No se confundan, los pleitos, los enojos y las divisiones no vienen de Dios, hay que rechazarlo. Mejor invitemos al Príncipe de la Paz, Jesús. Si quieres cambiar el mundo, empieza viviendo hoy en paz. La Paz, decide un nuevo futuro para tu familia y tu comunidad. Es tiempo de olvidar las riñas, en vez de pleitos promueve hoy la paz. Acepta y ama a tus vecinos, choquen las manos y oren por la paz. Choquen las manos y oren por la paz. Queremos paz, queremos paz, unidos todos atraeremos la paz. Queremos paz, queremos paz, unidos todos atraeremos la paz. Alza las manos, alza las manos, alza las manos y alaba al Señor. Con los hermanos, con las hermanas, alza las manos y alaba al Señor. Con tu familia, y tus vecinos, alza las manos y alaba al Señor. Todos los niños, también las niñas, alza las manos y alaba al Señor. En la parroquia, en nuestros grupos, alza las manos y alaba al Señor. Con tus amigos, en los trabajos, alza las manos y alaba al Señor. San Pablo nos invita a que seamos embajadores, constructores de la paz. Por eso, levantemos las banderas y vivamos todos en paz. Si quieres cambiar el mundo, empieza viviendo hoy en paz. Decide un nuevo futuro, para tu familia y tu comunidad. Es tiempo de olvidar las niñas, en vez de pleitos promueve hoy la paz. Acepta y ama a tus vecinos, choquen las manos y oren por la paz. Queremos paz, queremos paz. Unidos todos, atrairemos la paz. Queremos paz, queremos paz. Unidos todos, atrairemos la paz. Alza las manos, alza las manos, alza las manos y alaba al Señor. Con los hermanos, con las hermanas, alza las manos y alaba al Señor. Con tu familia, y tus vecinos, alza las manos y alaba al Señor. También los niños, alza las manos, alza las manos y alaba al Señor. En la parroquia, en nuestros grupos, alza las manos y alaba al Señor. Con tus amigos, y en el trabajo, alza las manos y alaba al Señor. Danzando, sonriendo, alabando al Señor. Estamos atrayendo la paz a tu corazón y al mío. Vivamos siempre como San Pablo. Como lo dijo, sean embajadores por la paz. Trabajemos todos, bailemos todos y oremos por la paz. Desde México, paz para el mundo entero.